A mi madre va este canto Madre mía, hoy por ser día de tu santo Yo te canto, madre mía Te regalo esta canción Y un ramillete de flores Madrecita de mi vida, consuelo de mis dolores Madrecita de mi vida, consuelo De mis dolores Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón Y te pido, madrecita, que me des tu bendición Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón Y te pido, madrecita, que me des tu bendición Reina del mundo, si te vas, yo te recuerdo Si estás conmigo, soy feliz Y al final, aunque no estés conmigo, estás aquí Mis palabras son humildes Mi canto es una oración Con un beso, con un beso yo te entrego Alma, alma, vida y corazón Soy el hijo más humilde Madrecita de mi vida, que no ha tenido riqueza Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón Y te pido, madrecita, que me des tu bendición Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón Y te pido, madrecita, que me des tu bendición Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón Madrecita de mi corazón Madrecita de mi corazón Madrecita de mi corazón Madrecita de mi corazón